Salud Felipe Recuerdo me siguen los pasos Tu sonrisa la escucho a mi lado Tu mirada la llevo guardada Por si acaso me siento extraviado Te extraño más y más y más Y cada día más Te extraño tus labios, tu voz, los momentos Los dulces encuentros que el cielo me dio Te extraño más y más y más Y cada día más Pongamos remedio a este tormento Gritaré que te quiero Lo sabe Dios No te olvido y eso lo juro No lo niego, me tienes prendido A tu pecho, tu cuello y tu pelo En mis ojos lo tengo escrito Esa noche el recuerdo deseaba A tus labios besar con locura Una veta de amor yo buscaba Y el adiós se interpuso primero Te extraño más y más y más Y cada día más Extraño tus labios, tu voz, los momentos Los dulces encuentros que el cielo me dio Te extraño más y más y más Y cada día más Pongamos remedio a este tormento Gritar que te quiero Lo sabe Dios Y échale feliz Sabes El enamorado De tu mirada Soy Y siempre seré Una copa vacía En mi alma En mi alma De tu mirada Te extraño Te extraño